O sea que no nos dejan entrar aquí, a ver, a ver, imposible, imposible, me cayeron todos, parce, como si fueran abejas en miel, Eric Bayardo, saluditos, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido, rey bienvenido, parce, ¿cómo cerramos esta vuelta? La radiante nos hizo aguantar muchísimo, muchachos, la verdad nos sirvió bastante, me metí como loco también, ahí no debí de meterme tanto, saludos brother, saludos, Keniel, Kariel, ¿cómo estamos? Un abrazo, bienvenido. Vamos, papá, ¿bien o qué? Uy, ¿dán la mataste? Creo que sí. ¡No! A la bestia, parcia, lo que sí fue. Miércoles, parcia. Creo que va a tocar intentar sorprender a uno por acá solito y... Va a ser una individualidad, te pisaron, sí. Qué tarde, pero ganaron la mesa y leyeré mis saluditos. Parece lastimosamente la perdimos. Lastimosamente la perdimos. Acá, si me llevo a uno, estoy seguro que ya lo que pase después ya estoy baila fritísimo. Uy, el dancito. Creo que le tocó que tira reticis. Tranqui, tranqui. Acá se están acumulando los esbirros y eso es bueno. Que sea un baiteíto, que sea un baiteíto y... Voy a intentar terminar esta vuelta aquí. Lo que pasa es que el Harith no lo veo, muchachos. No tiene sentinela, no tiene sentinela. Esperamos. Calculamos un poquitico cuando el Harith ya no esté acá. Oh, bienvenido. Eso nos costó dos disparos. Lo que pasa es que hay que hacer. Bien jugado, parce GG Bien jugado, parce Sirvió, sirvió, sirvió Sirvió la jugadita que estamos preparando la cochina, ¿cierto? Por fin es para la próxima, así es, parce Ya llegará el día que ganemos Eli Medina, ¿por qué no castigas? Soy dead Eli, parce, pasa que se me fue el internet En la mañana se me fue el internet Y lastimosamente no regresó Entonces ya el parcerito de cas nos hizo ahí el cruce En la ayuda de El cruce de, ¿de qué? De castear por nosotros Porque nosotros no podíamos, obviamente fue sin internet Pero Pero bueno, bien jugado, bien jugado el equipo, parce Se me amaron, jugaron muy bien todos Entonces nos hizo ahí el cruce el rey Pero ya, o sea, ya tenemos internet normal Se me fue como desde las 10 de la mañana Hasta las, ¿qué? Hasta las 4 de la, no Como 4 o 5 de la tarde Ya que más o menos volvió Más o menos Más o menos que volvió Estorial completado Y si asmodeos La ganamos, parce Buena partidita Si lo flamean F por el alfita, muchachos Es que, parce Igual si se lanzaba solo contra mí Iba a morir Yo tenía regeneración con garras Y tenía crítico Pero estaba refediado No, no, no me mataba igual el alfa Intentó cortar esbirros Pero ya habían pasado dos esbirros antes Ahí la jugada Matamos al Harry Y ya después hicimos la individual Excelente Como dice el dicho Divide y reinará O divide y vencerás Algo así Creo que es como se alcanza a llamar Gracias por reaccionar José Albernia Camila Andrés Escalante Y gracias también por reaccionar Edgardo Emerson Muchas gracias Por el bonito apoyo Muchachos a todos Les agradezco un montón Muchachos Si nos siguen la página Invitadísimos Para que la sigan Ya somos 14.534 seguidores Gracias por tanto apoyo Gigi Cochinón Gracias Carlita Gigi Galletita Bien jugado Bien jugado Genial Muchas gracias Por reaccionar Edgardo Muchísimas gracias Dame por reaccionar Nos siguió alguien Nos siguió alguien A ver quién nos siguió Creo que va a aparecer Ahorita la alerta O me pareció No sé Bueno Creo que Creo que fue Un engaño visual De manera Arlo Estos parceritos pidieron Experiencia Ok Tranquilo Gracias Alfredo Por reaccionar Gracias Eric También por reaccionar Muchísimas gracias Parcero quería ir recorrer Parce me gustó Bruno Está interesante Buenos críticos Que mete Muy buenos críticos Que alcanza a meter Bueno ¿Vamos con Clint o qué? Vámonos con Clint Vámonos con Clint En esta partida Joy está fuerte Sigue fuerte Resguí un par de nerfeitos Pero sigue pegando cariñitos Sigue pegando cariñitos Parararara Pararara 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 Me gusta la idea Me gusta la idea de un alumno En oro Pararara Me gusta el sonido de esa transmisión No le he tocado que mover mucho Creo que me escuchan bien ¿No? Me escuchan rico O me escuchan normal Jarabe para la tos La freya le llama jarabe para la tos Me acuerdo cuando yo estaba pequeñito Y tomaba jarabe para la tos Parce Si es cierto Que si uno toma mucho jarabe para la tos Se emborracha Creo que una vez había visto Una película de un niño Que alcanzó a tomar mucho jarabe para la tos Y se mantenía riendo Riendo No sé si es cierto Miguel Durán Isangeli Maripal